¡Hola, biobandita! Yo soy Lumara, la bióloga. ¡Bienvenidas al laboratorio de ciencias! Oigan, pues, ahora con el encierro he tenido que producir un montón de videos para mis alumnas sobre los laboratorios que hacemos. Y, pues, se los voy a compartir porque no son plantas y animales que me encuentro por ahí, pero me divierto mucho. Entonces, ¡ahí van! Este es sobre las síntesis químicas y tuve que sacrificar un tubo de ensayo para hacerlo. Oh, y otra cosa, van a notar que empiezo a hablar raro. No me dio un derrame cerebral, estoy hablando en inglés. Y sí, las científicas tenemos que hablar en inglés. Entonces, si tú apenas estás aprendiendo, puse subtítulos para que puedas entenderlo y practiques tu inglés. ¡Hola a todos! ¡Mis Lumara aquí! ¿Estás listo para una reacción química? Aquí tengo el polvo de hielo. Como hemos testado en los últimos experimentos, el polvo de hielo es atraente a los magnés. Este polvo es producido de solo un tipo de atom. ¡Iron! Y también tengo sulfúr, que es también un tipo de atom. ¡Sulfúr! Si mezclamos los dos juntos en un test tubo, ¡sí se puede separar muy fácilmente usando el magnet! ¡No! Pero... ¿Qué acontece si los he delineado? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! This is because I have created a whole new compound, iron sulfate, and their atoms are bounded together. I have synthesized a new compound. This kind of chemical reaction is called synthesis, or as I like to call it, engagement. Bueno, veremos cómo le va a mis alumnas con este video. Si tú eres docente o estás involucrada con la enseñanza de las ciencias, quizá quieras echarle un ojito a la descripción de este video. Yo soy Lumara, la bióloga, y nos vemos en la siguiente.